Vamos a reconocer y agradecer a aquellas personas que han sido miembros del patronato de la Fundación Tecnalia y que a día de hoy ya no lo son. En este último año han sido ocho las personas que han pasado a engrosar la lista de 50 personas de antiguos patronos y todos ellos han colaborado en el patronato desde el 1 de enero de 2011. Tenemos entre nosotros hoy a tres de ellos y vamos a simbolizar este reconocimiento con la entrega de la insignia de oro de Tecnalia como agradecimiento por su esfuerzo, compromiso y dedicación al patronato de la Fundación Tecnalia Research Innovation. Voy a pedir al presidente, a Javier Ormazabal y al director general, a Iñaki San Sebastián, que suban al escenario para entregar estas insignias, escárricas que vi hoy. Y voy a ir nombrando a cada uno de los antiguos patronos para que suban a recoger esta insignia. En primer lugar, Javier Zarraón India, que representó al gobierno vasco. Aurelana Yuzunian. A continuación, llamamos a José Zurita, que representó a la Diputación Foral de Álava, a Orrera Zurita Joná. Y, por último, llamamos a Íñigo Bilbao, que representó al Ayuntamiento de Victoria Gasteiz. Una foto todos ahora. Aplausos. 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 Gracias.